Cuando vivo solo sueño un horizonte falto de palabras En la sombra y en tres luces todo es negro para mi mirada Si tú no estás junto a mí, aquí tú en tu mundo Separado del mío por un abismo Oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano Por ti volaré Espera que llegaré Mi fin de trayecto eres tú Para vivirlo los dos por ti Volaré Por cielos y mares hasta tu amor Abriendo los ojos por fin contigo viviré Cuando estás lejana sueño un horizonte falto de palabras Para vivirlo los dos por ti Volaré Amén Amén Amén